Yo soy Peter, soy Ovia, así represento con la senda con la baila minú BJ, aurait to the O to the other, forgive theization, but ilip vinden So la dos, representa en el crescent en el cs, to the A to the S to the S to the Lo que da or else ultimately me chingamos ananhow arsberries A to the art to the O to the O to the N Yo hay un escurago de náhuas de inglés Llama lo que tú no quieras, que adquieras, que amamos A mí me valen madres, madres Por lo de mi tierra represento, me exento, mi fe Yo no discrimino, mino Cabo del orgullo que yo sigo, de la sigo, de la sigo Con fuerza, ortega, ortega, ortega Anáhuas mecánicas, acránicas, andantes Una flúfura, una era, una erreca Yo es con mi barrio, va al barrio, va a trechas We hunters, are faders, are faders, are faders, are faders Así represento por el centro, por la balea, we do We f***ing díky, f***ing díky, calles, coming Nachozo, watcham, wanna, watcham, wanna, Spreviven, brato, vizir, repesir, repesfuru Run reggae, y haci, pat, haci, pat, raza Y hacho, les stavo, les stavo, les stavo, les stavo Toza, homos, hongi, hongi